¿Qué es el tema de la semana? Y sobre todo mejorando ese lado de la definición. Y sobre todo usted habla de un tema de definición, un tema importante en el futsal y sobre todo para un conjunto como Alfonso Ugarte que siempre ha sido protagonista. Así es, creo que todos los años venimos siendo protagonistas, tengo un equipo humano muy competitivo. Pero como le vuelvo a repetir, el trabajo de la definición es importante para lograr los triunfos. Y esta semana más que todas las anteriores estamos trabajando bastante en eso, en el acompañamiento al segundo palo. El no llegar uno solo, el llegar dos y tres, sí creo que hoy día se ha visto ese trabajo. Lo han hecho muy bien los chicos, aplaudo eso. Y la actitud que han demostrado hoy día, bueno, salvo los primeros diez minutos que fue desastroso. Pero después creo que durante todo el partido manejaron el partido como debe manejarse todos los partidos de ahora en adelante. Sí, y recuerdo, profesor Monge, que hace algunos años atrás usted trajo aquí al futsal, a la división de honor, al Piojo Aguilar, jugador que bueno, ha sido importante en la selección. Bueno, él ya no está en el equipo, pero ahora saca a relucir otra figura, como es Brandon Alanya, jugador de apenas 21 años, que ha sido convocado a la selección de mayores. Me imagino que como técnico pues uno infla el pecho de orgullo. Bueno, sí, halagado, halagado, porque el trabajo se viene viendo reconocido por ese lado. Como ya dijiste, estuvo el Piojo Aguilar, estuvo en la selección, se quedó en la selección. Es un chico también de 22 años. Ahora lo llaman a Brandon Alanya. Bastante contento, ¿no? Porque el trabajo que viene realizando con nosotros hace dos años atrás, se está viendo el esfuerzo todo y recompensado, sobre todo ahora no en la convocatoria que ha tenido. Estoy seguro, el chico tiene muy buenas actitudes, va a aprender más. Entonces, es bastante elogiante el hecho de que a los 21 años ya se ha convocado. Y bueno, vamos a ver hasta dónde puede sumar el chico en la selección. Para terminar, profesor, la última. Sé que en lista hay jugadores que podrían llegar para la clausura. ¿Esto es cierto? Y si es cierto, no sé si nos puede adelantar algún nombre o prefiere mantenerlos en reserva. Bueno, estamos barajando algunos nombres, pero no son conocidos. Me gusta trabajar bastante con mis chicos, con canteras, manejarlos dos, tres años y lanzarlos. Igual que el piojo Aguilar, ahora Brandon, lo tengo al chico Vilches también, que está despegando bastante. Y creo que ha sido protagonista dos partidos anteriores. Me gusta trabajar bastante con menores, me gusta trabajar desde abajo con los chicos. No jalar mucho, bueno, quizás a Patrick, ¿no? Pai Pai, quien ha jalado por el tema de ver la seguridad atrás. Pero no son nombres conocidos, pero seguro van a dar mucho que hablar en el torneo clausura.